Amigos te invitamos a que nos apoyes con like, Chiquito Timbán ha vuelto con un nuevo álbum que cautivará a los corazones de sus seguidores en todo el mundo, llamado a nuestro estilo, el más reciente trabajo de estudio de la orquesta, una colección exquisita de 13 piezas completamente románticas que reflejan el confundible talento que caracteriza a esta incógnita banda denominada la industria salsera bajo la hábil dirección de Manuel Frías y Rafael Berroa a nuestro estilo, es una entrega especial a sus fieles seguidores quienes clamaban por canciones románticas con el sello distintivo de la agrupación, este álbum producido tras una exitosa gira por Europa donde la orquesta recorrió diversas ciudades de Alemania, España, Suiza e Italia promete ser un regalo para los amantes de la salsa de calidad, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.